El Prado refuerza la vigilancia tras el ataque a los girasoles de Van Gogh. El director del Museo Madrileño, Miguel Falomir, ha comunicado que la Pinacoteca está al tanto y ha intensificado la vigilancia del edificio del Prado después de lo ocurrido en la National Gallery de Londres el viernes pasado. Dos mujeres activistas del cambio climático lanzaron sopa de tomate sobre el cuadro de los girasoles de Van Gogh para protestar sobre el foco social de este movimiento. Falomir ha asegurado durante una exposición que no es la primera acción de este tipo que se ha cometido en las últimas semanas y que no sabe si hablar del tema porque en el fondo lo que quieren es publicidad. Dice también que hay formas más inteligentes para defender nobles causas y haciendo esto se consigue lo contrario. Así avisa que el Museo del Prado está ojo a vizor e intensifica el cuidado de las instalaciones.